Saludamos a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Listo para tu homenaje, Cuauhtémoc, el 28. Así es, estamos listos. Estamos ahí entrenando ya para jugar algunos minutos ahí con la selección mexicana. ¿Para cuántos minutos de buen nivel da en este momento, bueno, para el 28 de mayo, Cuauhtémoc Blanco? Mira, es decisión del entrenador. Él va a tomar la decisión cuánto tiempo me va a requerir. Pero bueno, yo me estoy preparando, como te digo, para este partido y ya es por hacer una buena pretemporada para estar listo para el Puebla. Bueno, me imagino que muy contento con lo del Puebla, tu regreso a la primera división. Sí, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Desde cuando lo han buscado, no se había dado por circunstancia lo del Puebla. Anteriormente con otros dueños ya estaba apalabrado también, pero bueno, no se dio la oportunidad y ahorita se me está dando la oportunidad. Entonces hay que hacer un buen torneo y hay que hacer una buena pretemporada. ¿Te gustó la lista de los 23 del Piojo Herrera? Pues mira, hay muchos que no están de acuerdo con unos, otros están de acuerdo. Entonces yo lo único que me queda decir es la decisión del entrenador y no hay para más. Realmente no hay más. Creo que son para mí los mejores ahorita y ojalá y les vaya bien a la selección mexicana. Cuauhtémoc, ¿recuerdas uno de los mundiales, vamos a hablar desde el 98, que tú ya fuiste a este, bueno, todavía estuviste en el 2010, que hubiera tanta duda y tanto desánimo respecto de la actuación de la selección mexicana a un mes de que comienza el mundial? Estaban más animados en el 98, el 2002, 2006, 2010. Yo siento, a lo mejor estoy equivocado, yo siento un gran desánimo y un gran temor para este mundial, Cuauhtémoc. Bueno, pues creo que todos, ¿no? ¿Tú también? Creo que todos están igual, pero mira, siempre, yo recuerdo que en el 98, no sé si recuerdas, con La Puente, perdimos muchos partidos amistosos y realmente cuando ya empezó el mundial, pues fue otra cara, ¿no? Otra cara que dimos, la verdad que nos fue muy mal en los partidos amistosos y mira, en el mundial creo que vino lo mero bueno y hicimos un excelente mundial. Sí, 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 que quizá pudo haber sido mejor, ¿no? Sin esos goles contra Alemania, pero se hizo un muy buen mundial. Sí, por Luis Hernández ahí que tuvo una que falló, pero bueno. Bueno, pero también metió el gol, también metió el gol el matador. En el 2002, al revés, había muchas dudas, pero la selección llegó más o menos bien. En el 2006, con todo lo de la gol, pues esperaba una mejor actuación. Además, el grupo parecía flojo ahí con Irak, con Angola. En el 2010 pensábamos que traíamos un equipo muy completo, pero en el 2014, miedo, Cuauhtémoc. Mira, son buenos jugadores, realmente hay un buen nivel. Ahora, ellos tienen que trabajarlo, tienen muy poco tiempo. Entonces, aquí ellos, yo siempre he dicho que debes de tener un buen grupo, ¿no? Un buen grupo y que todos estén comprometidos y creo que con la calidad que tienen todos los seleccionados, creo que van a salir adelante, ¿no? Es cuestión que ellos se les propongan. ¿Hasta dónde le ves vuelo a esta selección? ¿Hasta dónde la verías llegar? La verdad, la verdad, Cuauhtémoc. Mira, yo creo que para mí el primer partido es importante. Si no ganan el primer partido, yo creo que pueden sufrir y pueden regresarse, ¿no? Yo creo que el primer partido es importantísimo. Si sacan un buen resultado, creo que van a pasar ahí la primera ronda. Pero si no sacan un buen resultado el primer partido, creo que pueden quedar fuera, ¿no? Yo creo que siempre en los mundiales el primer partido es importantísimo que lo ganen. ¿Por qué? ¿Un buen resultado es ganar? ¿El empate no será un buen resultado? No, como sea, pero tienen que ganar porque tanto Croacia y Brasil son equipos muy fuertes, tienen muy buenos jugadores. Entonces, el primer partido es importantísimo. El primer partido tienen que ganar sí o sí para poder pasar a la siguiente fase. Bueno, y luego, sin engañarnos, si México pasara, lo más probable es que pase en segundo lugar. Difícil pensar que pase arriba de Brasil. Pero como sea en la siguiente ronda, lo más probable es que te estén esperando España u Holanda, ¿no? Y ahí sí, seamos honestos, pues la probabilidad de éxito es bajísima, Cuauhtémoc. Sí, bueno, pero mira, tienes que ir con la mentalidad. Yo siempre he dicho que tienes que ir con la mentalidad de irle a jugar de tú a tú a cualquiera, ¿no? La verdad que sí, son potencias muy complicadas, muy difíciles. Tienen grandes jugadores, pero tienes dos piernas, dos ojos, igual que ellos, dos brazos. Entonces, tienes que encontrarle sus debilidades, ¿no? Tienes que ir a pelearle de tú a tú a cualquier equipo. Si no, ¿a qué vas? Mejor regrésate. Bueno, pues ojalá, qué gusto, qué gusto escucharte. Suerte el 28, nos está diciendo Cuauhtémoc Blanco, que él se está preparando fuerte para estar bien. Ya los minutos que juegue ese día en el homenaje nos dicen que va a iniciar con la selección. Ya los minutos que juegue dependerán del Piojo Herrera, lo que lo quieran dejar ahí. Suerte en el Puebla, suerte en el Mundial. Sabemos que vas a andar ahí en los medios de comunicación. Suerte en todo esto. Y gracias por la honestidad de estas palabras. Si no se gana el primer juego, dice Cuauhtémoc Blanco, pues que preparen, empiecen a hacer maletas desde ahí, porque difícilmente se va a avanzar. Gracias, Cuauhtémoc. No, gracias a ustedes, les doy un abrazo. Gracias, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco.